No, Folagor, pero bueno, Folagor, es que me ha confundido con un Pikachu La verdad que a mi me gusta bastante, tal vez puede que lo compre, pero no es seguro Me ha confundido con un Pikachu Me ha confundido con un Pikachu La verdad que a mi me gusta bastante, tal vez puede que lo compre, pero no es seguro ¡Folagor, pero bueno, Folagor, es que me ha confundido! La verdad que a mi me gusta bastante, tal vez puede que lo compre, pero no es seguro Me ha confundido con un Pikachu ¡Folagor, pero bueno, Folagor, es que me ha confundido con un Pikachu! La verdad que a mi me gusta bastante, tal vez puede que lo compre, pero no es seguro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!